Fácil ¿Las tocan todavía, amigo? ¿Me puedo acercar a tomar el video? ¿Estarán grabadas con fecha? Esta es la Catedral de Coatzacoalcos Que me la imaginé vieja, pero Me dicen que hace muchos años la tumbaron y hicieron esta Si sus campanas de esa época Y está dedicada a San José No, pero me voy a sentar por ahora Buenos días Disculpen, nada más que por delante no se puede hacer casa Por los dos, ¿sí, verdad? Sí Y no me cruzo No, y no esté hasta allá adelante Porque están las hermanas en oración ahorita Ah, te perdonas, interrumpo Sí, nada, no sé si es que está allá O sea, por aquí nada más Por donde está esta imagen ¿Por la puerta? Sí, nada más hasta ahí Ok, gracias No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no